El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Carlos Torres Piña, en rueda de prensa, apoyó al Congreso del Estado que casi en su totalidad se opuso a la aplicación del programa de fotomultas en la capital michoacana. Dice que es necesario que se lleve a cabo una consulta ciudadana y que este programa, que evite, que prevenga que este programa sea impuesto por el alcalde Alfonso Martínez. Nosotros vemos con beneplácito el pronunciamiento del Congreso del Estado donde de manera unánime prácticamente solicitan y piden que se haga una consulta ciudadana. Ojalá se pueda llevar a cabo lo más pronto posible, aunque vemos que el alcalde finalmente está actuando de manera, pues, ahora sí que haciendo uso de la autoridad municipal, ojalá pudiera reflexionar el tema. Él señala que hay voces encontradas, hay quienes quieren que sí se instale, pero la verdad que yo no he escuchado alguna opinión al respecto, sobre todo de la ciudadanía o algún sector que represente alguna organización social, sino simple y sencillamente rechazo a lo mismo. Y aquí yo quiero señalar que el día que yo hice este pronunciamiento de que estamos en contra de las fotomultas, señalamos muy claro que en muchas ciudades del país ha fracasado esta medida de seguridad, incluyendo en el Distrito Federal, que es una ciudad que gobierna nuestro partido y que además ha generado muchos conflictos de denuncias, demandas que se pueden revisar estadísticamente por semana. No compartimos este planteamiento por parte del municipio. Ojalá pudiera reflexionar, pero parecemos que actúa de manera radical el alcalde en ese sentido y eso refleja como que si más bien hubiera un interés económico, algún interés de algún negocio, que realmente darle seguridad y una buena vialidad al municipio. Sospechan que hay intereses económicos en lugar de un beneficio colectivo. Usted lo acaba de escuchar de voz de Carlos Torres Piña, que le dice a Alfonso Martínez que si trae muchas ganas de gastar dinero, pues que mejor comience con la renovación de vialidades en la capital michoacana y le apueste también a la educación vial. Así lo dijo. La inversión que debiera de ejercerse por parte del ayuntamiento tendría que ser en la concientización vial, tanto del peatón como del mismo conductor, ya sea particular o ya sea del transporte público. Debiéramos de apostarla a eso. Yo les decía en aquella ocasión que hablábamos de este tema, que el uno y uno, por ejemplo, a pesar de que duró mucho tiempo, ya más o menos permió en la mente del conductor. Y ustedes pueden checarlo prácticamente en los entronques, en las calles principales de esta ciudad, que sí se respeta en ese sentido. Ojalá pudiéramos promover este tipo de acciones que es la concientización de los conductores del transporte público, transporte privado, que tendría mayor efecto, tal vez a mediano o a largo plazo, que una acción con estas características que lejos de ayudar, pues simple y sencillamente va a generar ciertas dificultades. Y además, las vías que tenemos en Morelia son pésimas. Debieran de aprovechar esos recursos, más bien tener realidades en mejores estados.